Si te vienen a contar Cocinas malas de mí Manda a todos a volar Y les he quebró Y les he quebró Quiero decirte Esta noche es una girasol Y de nuevo Bajo el agua de mi corazón Me gusta tanto Me enloquece Y no lo vuelvo de acordar Y en todos lados me apareces Como emoción en mi mirar Es un secreto Que no solo quiero contar Esas dudas Que el verdadero usa mi vivir Y en esta noche no hay más luna Y como tú me rompe más Me enamoré de una fortuna Formando el hecho de mi mamá De bien, de bien Te odio mi beso Es el gran amor que yo acepto Y de la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más De morir Oh, es tan cierto Es muy bien